Los escándalos de corrupción revientan en España y sacuden al gobierno socialista de Pedro Sánchez. José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes de España, se separó del Partido Socialista Obrero Español y pasó al grupo mixto, es decir, a ser diputado independiente en el Congreso de su país luego de la detención de su mano derecha y hombre de confianza, Coldo García, quien luego de haber sido portero de un club de alterne, es decir, de un burdel, pasó a convertirse, gracias a la magia socialista, en uno de los empresarios más importantes de Europa y con un amplio abanico de propiedades distribuidas en toda la península ibérica. Francina Armengol, actual presidente del Congreso de los Diputados, y Ángel Víctor Torres, actual ministro y expresidente de las Islas Canarias, también se han visto salpicados en el conocido como caso Coldo. A usted, el señor Ábalos, no le llamó para recomendarle esta empresa, ni el señor Coldo García. No le llamaron para recomendarle esta empresa. Ya lo dije, creo que fue al día siguiente que me llamaba a otro medio de comunicación. Y según cuentan periodistas y medios de comunicación especializados en la materia, solo estamos viendo la punta del iceberg, y aún no se ha destapado la magnitud de la corruptela del Partido Socialista. ¿Qué responsabilidad política y, en su caso, qué responsabilidad personal tiene en la trama que estamos conociendo? Es el caso PSOE, porque se ha fraguado desde sus instituciones y el responsable último es el presidente del gobierno. Hay que ir hasta el final con toda la contundencia, se tenga en el bolsillo el carné que se tenga. Es imprescindible investigar hasta el final, pero también reparar el daño. Nosotros nos ponemos a disposición de la justicia, no tenemos nada que ocultar, todo lo contrario. Pero, ¿cuáles serán las implicaciones reales de estos hechos para el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Podrá nuevamente salirse con la suya y continuar al frente del gobierno de España, pese a vivir el escándalo de corrupción más grande de la década? Antes de empezar con el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para estar pendiente de todo lo que hacemos en nuestro canal. Y sin más preámbulos, seguimos. Una mezcolanza de personajes variopintos está siendo investigada por la Audiencia Nacional en el llamado Caso Coldo sobre la trama de comisiones y adjudicaciones públicas para adquirir mascarillas en lo peor de la pandemia. Una trama que salpica al exministro José Luis Ábalos por cuanto él dirigía el Ministerio de Transportes y nombró como asesor a su ex chofer, Coldo García, uno de los cerebros y cabecillas de la trama al que situó también como consejero de puertos del Estado y de Renfe. En dichas administraciones se cerraron contratos de emergencia para la adquisición de mascarillas en la pandemia con la trama investigada. También en los gobiernos Balear y Canario y en el Ministerio del Interior. En total, más de 54 millones de euros de dinero público que dejó a la trama unas ganancias de casi 17 millones de euros según la investigación preliminar realizada por Anticorrupción. El juez Ismael Moreno investiga delitos de organización criminal, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias. Son siete los investigados, aunque llegaron a ser detenidas 20 personas. Coldo García Izaguirre, ex asesor de Ábalos, considerado por los investigadores como el conseguidor debido a que tenía vía directa con los funcionarios que gestionaron los contratos. Juan Carlos Cueto, al que se considera verdadero cerebro de la trama. Víctor Gonzalo de Aldama, presidente del Zamora Fútbol Club. El empresario Íñigo Rotaeche. Patricia Uris, esposa de Coldo. Joseba García Izaguirre, hermano de Coldo. Y José Luis Rodríguez García, subteniente de la Guardia Civil en situación de retiro, habiendo estado destinado a la sección de seguridad de nuevos ministerios en Madrid, donde se ubica el Departamento de Transportes, que ocupó Ábalos entre 2020 y 2021. Coldo García fue cargo público en el Ministerio de Transportes entre junio de 2018 y julio de 2021. Sus orígenes como vigilantes de seguridad y escolta de locales nocturnos chocan con el puesto de asesor del ministro de Transportes, vocal del Consejo Rector de Puerto del Estado desde 2019 hasta 2021, y consejero de Renfe, nombrado en noviembre de 2019 y cesado el 27 de agosto de 2021. Coldo García, que incluso trabajó como portero en un famoso club de alterne de Iruña, arrastra una condena por lesiones, de la que fue indultado cuando trabajaba como vigilante de seguridad. Fue condenado a dos años por provocar lesiones a un vecino en 1995. Según la investigación, Coldo García habría sido fichado para la trama por el empresario del mundo del fútbol, Víctor Gonzalo de Aldama, que acabó ganando en el negocio de las mascarillas más de 5 millones de euros. La empresa instrumental para hacerse con 8 contratos públicos fue Soluciones de Gestión SL, propiedad del grupo Cueto, cuyo único accionista era ficticiamente el empresario Íñigo Rotaeche, otro de los investigados. La correa de transmisión entre Cueto y Coldo García la ejerció supuestamente Víctor Gonzalo de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol. Ambos se conocían al menos desde diciembre de 2018. Según Anticorrupción, ambos coincidieron en 2019 en México con motivo de la misita del ministro Ábalos al país. Víctor Gonzalo de Aldama era por entonces cónsul honorario de España en la región mexicana de Oaxaca. Las mordidas o comisiones logradas supuestamente por Coldo García por intermediar en los contratos podrían explicar el incremento de su patrimonio. Entre 2017 y 2022, tanto él como su esposa pasaron a ser titulares de bienes muebles e inmuebles, cuyo valor ascendería a una cantidad de un millón y medio de euros. En concreto, adquirieron tres pisos en Benidorm y esto sucedió a partir de los cinco meses después de las adjudicaciones, según resalta la fiscalía. Los investigadores creen que el negocio de las mascarillas fue un proyecto conjunto ideado por De Aldama y Juan Carlos Cueto, dueños del grupo Cueto, y que se valieron para ello de la amistad del primero con Coldo García. La fiscalía constata que los investigados mantenían lazos más allá del negocio de las mascarillas. Por ejemplo, Coldo García ha mantenido en 2022 y 2023 reuniones con otros integrantes de la trama en la marisquería La Chalana, en Madrid. También con altos cargos del Ministerio de Transportes se ha visto en ese restaurante. En concreto, el 2 de febrero de 2023 tuvo un encuentro con el subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez, y otro con el director general de ENFESA, Empresa Pública Dependiente de Transporte, donde trabajaba el hermano de Coldo García, también investigado. Se calcula que Juan Carlos Cueto habría obtenido presuntamente un beneficio de 9.6 millones de euros a través de los ocho contratos públicos investigados. El grupo Cueto tuvo dos etapas, una primera desde su creación hasta aproximadamente el año 2018, en la que centró su actividad en África, y otra hasta 2021, donde se dedicó a la provisión de mascarillas al percatarse de los problemas del Ministerio de Transportes para traer el material sanitario a España. Cueto también figura como investigado en el caso de Efex, sobre la venta irregular de armamento al gobierno de Angola, con sobreprecios, pago de comisiones y otros presuntos ilícitos que investiga la Audiencia Nacional. Juan Carlos Cueto no se encuentra actualmente en España y por eso no pudo ser detenido hace una semana, pero está localizado, según fuentes de la investigación, y pasaría en breve a disposición judicial. Otro de los investigados es el subteniente de la Guardia Civil, José Luis Rodríguez, actualmente en situación de retiro, pero en activo hasta 2022, cuando los investigadores le sitúan como hombre de confianza de Coldo García en el Ministerio de Transportes. En febrero de aquel año figuraba como empleado de la mercantil comercializadora de pizarra Santa Bárbara SL, empresa que pertenecería al Grupo Cueto. Precisamente a esta empresa fueron a parar una serie de fincas rústicas en la comarca de Barco de Valdehorras, en la provincia de Urense, adquiridas inicialmente por la sociedad mercantil Soluciones de Gestión, con parte de las plusvalías obtenidas por los contratos de suministro de mascarillas. La Fiscalía constata que la trama intentó ocultar al menos 2 millones de euros del dinero ganado con el negocio de las mascarillas. Así realizó entre octubre y noviembre de 2020 dos transferencias a una sociedad del Grupo Cueto por un importe de 1 millón 45 mil euros y efectuó 12 traspasos a otra de las mercantiles del grupo por un valor de medio millón de euros. El dinero acabó en una sociedad radicada en Brasil. La mercantil Soluciones de Gestión SL efectuó el 20 de enero de 2021 una transferencia a una empresa de Víctor Gonzalo de Aldama por importe de 850 mil euros. Se observa que con los fondos transferidos por Soluciones de Gestión unidos a la constitución de un préstamo por importe de un millón de euros, se realiza una transferencia por importe de un millón 600 mil 150 euros que habría sido destinada a una sociedad radicada en Luxemburgo. A día de hoy medios de comunicación continúan dando nuevas revelaciones sobre Coldo García, su trama y la conexión que tendría el ministro Ábalos con estos contratos aprobados por su despacho. Solo queda preguntarnos, ¿le habrá caído a Coldo y a Ábalos la maldición del chavismo luego de reunirse con Delcy en el aeropuerto de Barajas? Amanecerá y veremos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!